¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, aquí estoy mirando carbón. ¿Por qué no? Tengo que continuar con la serie esta de Road to 90, pero como ahora está con el rollo del 5.2, no sé si tendré tiempo para ella. Porque a mí no me gusta subir dos días seguidos capítulos del mismo juego. Tuve que hacerlo, tuve que hacerle este finde porque no tenía material suficiente para hacer un capítulo de otro juego. Así que no pude variar como me gusta. Y ya digo que eso a mí no me atrae eso de dos días seguidos subir Minecraft o dos días seguidos subir cualquier cosa. Antes sí que subía solo Minecraft, por ejemplo, en mi canal. Y todo lo que podíais ver aquí, bueno, aquí no, en el canal viejo, era Minecraft, Minecraft y Minecraft. Y ahora sin embargo cuando tengo un poco más de variedad, no me gusta subir capítulos tan seguidos. Así que, oh, estoy subiendo esto. Así que, lo siento si tengo que hacerlo algún día. Y a dónde iba con eso, que no podré... Coño, no sé a dónde iba con eso. No podré subir tantas series de WoW ahora que tengo cosas que hacer en la 5.2. Y tengo que hacerlas sí o sí porque a todo el mundo le interesa, bueno, a todo el mundo que le interesa ver lo que pasa en la 5.2. Y no puedo hacer dos series paralelas de WoW, al menos hasta acabar las cosas más básicas de la 5.2. Que ya estoy acabando, de hecho, no me queda tanto. Voy a subir un vídeo un poco, una reflexión de las mías, en la cual comento todo este tema de las diarias. He grabado uno hace tiempo, pero no sé si me convence ese vídeo en concreto. Así que no sé si voy a grabar otro distinto. Vale, tendría que cortar aquí otra vez. Maldita tos, menos mal que no lo escuchéis porque es demasiado brutal para vuestros oídos. A ver, ¿a qué altura estamos aquí? Y, oh, claro, es que he empezado a acabar en una montaña, así que no me extraña que baje tan lentamente. Tengo que convertir esto en antorchas, de hecho, voy a hacerlo ahora mismo. Voy a hacer unas 6 por 4, no sé cuántos son. 24 por 20, ahora, dos stacks de, no, un stack y pico de antorchas. Bastará para un rato. Voy a poner esto aquí. Porque las antorchas son sumamente importantes para la... No, no me gusta acabar así, pero lo hice. Para el ciclo de vida. No se me ha roto eso, no lo esperaba. Pero me pillo desprevenido. Para el ciclo de vida de Minecraft. Gravilla. Muy feo, no me gusta. También me gustaría encontrar una mina abandonada. Hace tiempo que no exploré una de esas cosas. La verdad es que hace mucho tiempo. A ver, tú, fuera. No, he cogido un pedernal. Siempre se me olvida que ahora está todo en castellano. Se llama Flint de toda la vida, no se llama pedernal. Pero bueno, ya que toda mi audiencia habla español, tendría que acostumbrarme a estos idiomas extraños. De la península ibérica y derivados. Más carbón, ¿por qué no? Además da experiencia. Ojalá en el 1, en el 1. De hecho, sí que da experiencia minar cosas. De hecho, bastante. Me acuerdo que subí del... No sé si subí del 85 al 86 solo minando... Que era hierro fantasma. Pero algo sí hice. No sé si exactamente del 85 al 86 podría ser del 86 al 87. Pero creo que no. Porque del 86 al 87 son varios millones de experiencia. Y eso digamos que cuesta un poco subirlo solo minando. Igual que aquí si quisiera subir el 30 debería minar. Sería bastante complicado. Pero se puede hacer. No hay nada imposible en este mundo. Bueno, sí que hay cosas imposibles. Por ejemplo, no podemos pensar en un color que no exista. No sé. Hay un montón de cosas imposibles. Tampoco puedo volar a menos que tenga una máquina que me haga volar. Pero son minucias. Aquí no importa volar. Menos a... ¡Ah! Dios, qué susto. Me cago en la... Dios mío. Nunca he visto uno de estos en el juego. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡En serio! Es literalmente la primera vez que veo un Silverfish en el juego. ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! Y además aquí cogemos hierro por fin. No sabía que se pueden encontrar así en la naturaleza. Pensaba que solo se pueden encontrar en... ¿Cómo se llaman esas zonas? En las fortalezas esas. No sé si se llaman fortalezas. Pero sí. Como se llamen. Pero evidentemente no. Evidentemente también se pueden encontrar en la naturaleza. Y acabamos de ver un Silverfish en su hábitat natural. Seguramente se llamará Jeff. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!